La cena es hora de la familia, ¿qué basura estás leyendo? Movi culo ¿Movi qué? ¿Estás sordo, chabón? ¡Ay! Esto es vacina ¡Ay, no! ¡Mi libro! Arre, me chupa un huevo Siéntate y ve la televisión Ay, perdón ¡Fórmate! ¡Ay! ¡Concha toro! He venido a darles una lección a todos Ay, está violenta hoy A veces en la vida pasan cosas horribles e inexplicables ¿Querés que te ayude a mover los bancos? Ay, Estefi se quedó atrapada Buenos días, directora ¡Buenos días, directora! ¡Sentados! ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡Ay, me escupiste todo de estúpido! Jamás he podido entender por qué los niños son tan desagradables Es la maldición de mi vida ¿Dónde está Matilda? Son como insectos ¡Cagando! ¡Concha toro! ¡Te vas a ganar cero, jovencita! ¡Ay, pero pará, nena! ¡Uy, tu padre quisieron embaucarme! Pero, mi amor, tómate un tecito, querida ¡Otra manzana que se echó a perder! La que se echó a perder fuiste vos con el pego que te acabas de tirar, mi amor ¿Qué comes a la mañana? Ay, lora, caca, caca Sí, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Esto? Son tres cita, boluda ¿Permito peinados así en mi escuela? Y el que tenés vos lo permiten porque te queda para el culo Te las quitas antes de venir a la escuela mañana ¡Bien pedo! ¿Qué te pensaron? ¡No la vas a arrancar, estúpida! ¿Dos por cuatro? ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Dos por nueve? ¡Cincuenta y cuatro! Han estudiado Pronto podrán hacer cualquier multiplicación Ya sea Trece por trescientos setenta y nueve Cuatro mil novecientos veintisiete ¿Cómo, Matilda? ¿No escuchaste? ¿Estás sorda? Cuatro mil novecientos veintisiete ¿Qué vivirá con esa cara de boluda, mi amor? ¿Qué hace? No, pendeja, eso está mal ¿Ah, no? Ah, bueno ¡Rocle gratis! ¡Rocle gratis! ¡Ay, boluda, están dando rocles gratis! ¡Ay, es verdad! ¡Vamos! ¡Hola! Sí, papu, ¿qué pasó? ¿Me das uno? Uh, ¿sabés que solo me quedó un paquete gratis para dar? ¡Gracias! ¡Ay, mirá! ¡Hola, profe! ¿Cómo estás tanto tiempo? Mati, ¿cómo estás? ¿Sabés que tengo unos ejercicios de matemática buenísimos ahí adelante? No me digas Sí, sí, mirá Él los te va a reservar para la clase ¡Ahí, a ver! ¿Acá? Sí, sí, ahí ¡Ahí, acá! Chicas, ¿sabían que si mantienen la respiración por mucho tiempo? Como que la cabeza se les empieza a poner verde Después me compré esta vincha Estos antiojos super cute ¿Sabés cuánto me costó esto? 100 dólares Y después, no sabes lo que más que me compré ¡Ay, mira lo que me compré! ¡Qué cute! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Viole! 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 ¿Qué, Matías? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Viole! ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay! ¡Viole! ¡No, enseño! ¡Viole! 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 En las películas ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¡Cómo amo pelear! En la vida real ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ay, mirá, boluda! ¡Una araña! ¡No, boluda! ¡No me muestres eso! ¡Que me da miedo! ¡Vení! ¡Que te la ponga a la mano! ¡Eh! ¡Está loca! ¡No hace nada, boluda! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡No pica, boluda! ¡Pero es enorme esta cosa! ¡No pica, boluda! ¡Vos tranqui! ¡Ay, es verdad! ¡No es tan mala! ¡Sí! ¡No hay que tenerle miedo! ¡Oh, no! ¡Mi profesora de matemáticas está por caer del balcón! ¿Qué debería hacer? ¡Ayúdala, Mati! ¡Se está por caer! ¡Es verdad! ¡No hagas nada! ¡Vas a salvar una vida! ¡Si no haces nada, no habrá más pruebas de matemáticas! ¿Te despiertas y tienes todo el pelo despeinado? ¿Qué te pasa, bol? Pues no te preocupes porque Mati tiene la solución. Te vas a poner el spray para el pelo por toda la cabeza y después te vas a poner una gorra de baño. Ahora bien, es de suma importancia de que cuando te lo pongas te lo saques inmediatamente. ¿Cómo? Porque si no, tu pelo se quemará completamente. Y ahora sí, ya no tendrás el pelo despeinado. Hola. Che, vengo acá por la consulta del médico que tengo turno. ¿Qué le pasa a esta señora? No lo entiendo, no lo entiendo. Quiere agua, le traigo agua. Señora. ¿Todo minuto después? La bruja le iba a dar la manzana envenenada a la princesa. No, flaco, es una naranja, no una manzana. ¿Estás ciego? Hola, princesa. ¿Cómo está naranja? Pero dásela a tu vieja, chabona, ¿qué te pensás? Yo soy estúpida, todos saben que está envenenada, mi amor. No es tan envenenada. Mirá, mirá. Y murió. ¿Y la princesa la probó? Y murió. ¿Y el perro, la princesa la probó? Y murió. Bien. ¿Te levantas una siesta y te encuentras que tienes un grano? Pues no te preocupes porque Mate te lo resuelve. Necesitas pintura roja, pintura negra, plastilina, pelo del culo y un dinosaurio. Con la pintura roja te vas a ir haciendo otros puntitos sobre la cara y con los artículos restantes te los metes por el orto. Y ahora sí, no solo tu grano se ha comuflado con otros puntitos, sino que la gente se va a asustar de ti y va a salir corriendo. Sígueme para más consejos. Soy Alegría, ella es Tristeza, él es Furia, ella es Desagrado y él es Temor. Somos las emociones de Riley, somos los que hacen a Riley, Riley. ¡No, cuidado! ¡Báquate de miedo! Hola, me llamo Lucas, tengo muchos ojos. Había una vez una princesa que cantaba, pero un ogro la quería atrapar. pero entonces la princesa le tiró un escopetazo. ¡Wiii! Fin. Somos princesas. Ahora el baile de las princesas. ¡Uy! 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 ¡Ay, pero me ensuciaste todo el vestido! ¡Ah! ¡Pero me ensuciaste! ¡Ah! ¡Me está ensuciando todo! ¡El era de princesa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Me da un caramelo? ¡Uh! ¿Sabes qué? Era el último. ¡Uh! Era el último que tenía, perdón. No, bueno, está bien, tranqui, tranqui, no pasa nada. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Alguien que se mezcla en alcohol en gel con perfume como que crea una reacción química que explota? Ya, vamos a probarlo. Vamos a ponerle un poco de alcohol más un poco de perfume y... Dejes caer en la tentación y librar... ¡Matías! ¿Vos ordenaste tu cuarto? Sí, sí, el otro día. ¡Matías! ¡Para un minuto! Sí, mamá, ya ordené todo. Mira, está todo limpito. ¡Va! ¡No, mamá! ¿Qué? ¿Qué posta me decís y me estás cargando? Había un regalo afuera de su casa. ¡Ay! Nadie sabía quién lo había dejado. Entonces la señora empezó a abrir la caja y se encontró con un sapito. ¡Ay, más lindo! ¡Tómate la saco! ¡Hola! ¡Ay, hola! Me llamo Lucas. ¡Hola, Lucas, mi amor! Tengo muchos ojos. ¡Ay, es más lindo! La princesa estaba triste porque no tenía el vestido para el baile. De repente, la hada madrina apareció. ¡Es una madrina! Entonces preparó un hechizo para hacerle un vestido. ¡Sala, catola, mexica, pola, piriti, babelí! La princesa se convirtió en un sapito. ¡Pero sos, boluda, la con... Ch, 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 boluda. ¿Qué? ¿Volá, me prestás unos marcadores? ¿Qué colores necesitas? Necesito rojo, azul y verde. Bueno, yo te los presto, pero son súper sensibles estos marcadores. Necesito que me los cuides. Bueno, sí, obvio. No los apretes porque la punta es re sensible y después se achatan todos. Obvio, boluda. Sí, el click. Así. Bueno, ¿ves la punta? ¿Ves cómo está? El otro día se lo apreté a Juan y mirá cómo me lo dejó. Bueno, métete en el marcador de por el horto. ¡Papá! ¡Hay un sapo a mi cama! ¡Ay, hijo, pero no hay nada de qué preocuparse! ¡Es un sapito! ¿Sabías que los sapos son súper importantes para la sociedad? Los machos pueden medir hasta 8 centímetros y las simbras 13 centímetros. La besa suele ser súper ancha y no tiene un límite. ¡Pero a mí que está por el culo! Eh, me repetí de vuelta ¿qué es esto? Es una nueva máquina que inventé que te peina y te pone una mascarilla. Ah, bueno, bueno, dale, dale, ponelo. Vi una vez una princesa que cantaba y tenía su amigo el sapo. ¡Ay, sapito! Estás tan lindo hoy. Un día se animó a besarlo. Pero en ese momento el sapo empezó a transformarse. ¿Qué te pasa, sapito? Y se transformó en un guachitur. Dame la plata, loca. ¡Helado! ¡Helado gratis! ¡Boluda! Están dando gratis los helados. ¡Ay, es verdad! ¡Vamos! ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, ew! Sí, decime. ¿Me das dos helados gratis? ¡Uh, solo me queda un helado gratis para dar. ¿De frutilla tenés? ¿Qué es esto? Es una nueva máquina que inventé. Ah, bueno, dale, prendelo. ¡Mirá vos! Estás buena, ¿eh? ¡Mirá vos! ¡Ay, boluda! ¿No sabés todas las fotos que me saqué en el viaje? ¡Ay, a ver, boluda! ¡Móstrame! ¡Ay, sí! Tomá, mirá, mirá. A ver. ¡Ay, qué lindas! ¡Me encantan! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, pero hay como una criatura extraña acá! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Mirá todos los pelos esos! ¡Ay, a ver, mostrame! ¡Ay, a ver quién es! Soy yo, boluda. Papá, ¿me contás una historia? ¡Sí, obvio! Había una vez. Una princesa que salía a cantar todos los días por su ventana. Pero al vecino obviamente no le gustaba que cante. ¡Pendeja de mierda! Entonces agarró la pistola y tiró un tiro. Fin. Descansa, hijo. Todavía no le gustaba. ¡Señor! Todavía no lo sabía... Gracias.